Jennifer, guión bajo B, dice ¿Siempre has querido ser actor? Saludos desde París Mirá ¿Siempre has querido ser actor? Qué lejos, eh Mirá, recuerdo que quise ser actor de muy chico Cuando iba a ver las películas que iba a ver Batman, Indiana Jones Y recuerdo que era una sensación muy extraña de De no querer actuar eso Sino que yo salía del cine sintiendo que era Indiana Jones Entonces yo me iba del cine caminando ya Era Indiana Jones, no era que hacía de Claro Era Indiana Jones y ojo conmigo Lo mismo cuando iba a ver las de Van Damme Salían las patadas A mí me pasaba pero con las Tortugas Ninja Las Tortugas Ninja está caliente Salía jugando con el Lunchaku y todo eso Pero después quise ser músico y lo olvidé un poco hasta que volví a A retomarlo